A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos, solo me gustan los verdes A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos, solo me gustan los verdes Me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos, solo me gustan los verdes Me voy más regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego Abro estuvo a dominear, gracias a Dios ya no fumo cristal Ando tomando Red Bull, casual comiéndome una maruchan Baby si le falta sal, fierro vámonos por mar Hoy sola vas a dormir, pa' que te vas a bañar Baby no puedo fumar, pero si quieres te puedo forjar Un fichigallo que te va a poner, los putos ojos como Jackie Chan El tiempo no va a arrasar, baby tú sabes yo no hago freestyle Como las putitas de calidad, mi amor yo te lo tengo que cobrar A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego Yo, yo, fuck with me, and I fuck your bitch She down on her knees, she bouta take a lack, she give you none of it My Gucci belt on the floor, yo girl beg for more This shit a fucking hell, but I like that shit And she like that dick, railing like a rhino She save my dick like a dino, cause it's so big And yo, fuck the bigs, I'ma take a swag All that any land She like the way I spit, that's why she suck my dick I'm a suck of tits, and I'm a rubber clit And I like that lean, she knows I'm a bean And she just want that green Let's fuck washing machine A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes, me voy y me regreso luego A mí me encanta el dinero, más no me gustan los pesos Solo me gustan los verdes Me voy más, regreso luego Estoy un pobre venadito, nadie va a casarme Y si me acuesto contigo solo en plan de amantes Por favor no te confundas, nunca voy a amarte Porque te gusto y me gustas, voy a acariciarte No me siento Robin Hood, bebé, yo soy cantante Trata, carnita, jugo, soy el tuaco con hambre Quiero robarme a tu morre sin nada, dejarte Sepan que soy más culero que Javier Duarte